Bienvenidos a las noticias actuales de Venezuela. María Corina Machado reiteró que permanecerá en Venezuela y convocó a una manifestación este martes. La convocatoria coincide con la votación en el Parlamento Español de una proposición en la que se insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer como ganador de las elecciones a Edmundo, quien se encuentra desde el domingo en España. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones para que no se pierda, para que esté bien informado de lo que pasa a última hora. La líder opositora, María Corina, dijo el lunes que permanecerá en el país y convocó para este martes 10 de septiembre una concentración frente al Congreso de los Diputados de España el mismo día que el Parlamento Español debatirá una propuesta para que se reconozca a Edmundo como presidente electo. En un mensaje difundido a través de la red, Machado hizo un llamamiento a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a concentrarse a partir de las seis de la tarde en la Plaza de la Cortés de Madrid. La convocatoria coincide con la votación en el Parlamento Español de una proposición no de ley del principal partido opositor al gobierno, el conservador Partido Popular, en la que se insta al ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España después de pedir asilo político. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Usted no quiere referirse a ella por su nombre, pero es inevitable preguntar por la situación de María Corina Machado. Ahora que Edmundo González no está, ¿hay garantías para que ella siga liderando a la oposición? ¿Cuál es su futuro? No, pero es que yo no determino a esta persona porque, repito, cuando alguien usted la ve dirigiéndose en lo personal hacia mí, hacia otras autoridades, con calificativos que parecieran escatológicos, obscenos, sumamente, yo diría, si usted me permite, con el perdón de las damas, altamente grosera, yo prefiero no responder nada vinculante a esta señora. Pero es que es inevitable preguntarle porque ella en este momento es la cara visible de la oposición, así que es inevitable preguntarle porque... No, pero ya yo le respondí, ya yo le respondí. La cara visible de la oposición es Edmundo González Urrutia, el que colocó su rostro, su discurso, en el tarjetón electoral, en el boletón electrónico, digital, como ustedes lo quieran llamar, en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, que ganó y que fue proclamado como tal el presidente Nicolás Maduro por el único órgano establecido para ello, que es el Consejo Nacional Electoral y el Poder Electoral. O sea, González Urrutia es, por ese motivo, el líder de la oposición con el cual... Sí, pero usted me interrumpe mucho. Usted dijo hoy en la rueda de prensa que la cara era... No, lo que pasa es que acá hay unos segundos en los que no nos podemos encontrar por el tema de señal, pero lo que le quería preguntar era que usted hoy en la rueda de prensa decía que González Urrutia ni aparecía, que no lo dejaban hablar, que no esto... O sea, que la cara en este momento de la oposición y quien queda en Caracas... Bueno, y eso usted no me lo puede imputar a mí. Usted no me lo puede imputar a mí. Yo referí, si quieren me lo permite, porque lo dije de memoria. Hoy se dio, si me iba a haber una redundancia, el capítulo final de una obra humorística de la categoría de teatro bufo llamada, dicha obra, Hasta el final. El Hasta el final tuvo su capítulo final el día de hoy domingo, donde hubo un actor protagonista, Edmundo González Urrutia, que hizo el papel, en este caso, de candidato. Hubo una actriz que hizo el papel de villana, que no le permitía hacer su campaña, que le quitaba el micrófono, que le arrebataba su parlamento, que lo miraba casi como para apuñalearlo. Eso es público y notorio. Que usted no lo sacara en CNN no es mi problema. Pero usted puede ver todos los videos de todo lo que ocurrió y fue así. Él, en las veces que salió, salió con su señora esposa, la esposa del señor Edmundo González Urrutia, que lo terminó acompañando a Madrid, haciendo las alocuciones, leyendo lo que él consideró era su propuesta política. Pero el candidato de la oposición, que finalmente apoyó la Plataforma Unitaria y la Mesa de la Unidad Democrática, entre otros candidatos que tuvo la oposición, es Edmundo González Urrutia. Y él, como diría la canción de José Luis Perales, se marchó. Una decisión voluntaria de él. Y que el gobierno de Venezuela, a través del Poder Ejecutivo, respetó nosotros como Ministerio Público igualmente. Y yo creo que eso demuestra que el Estado venezolano es garante del derecho internacional de los derechos humanos. Yo quiero recordarle a usted que fui presidente de la Comisión de Política Exterior entre el año 2000 y el año 2004. Y en esa calidad de presidente de la Comisión de Política Exterior redactamos, presentamos y fue aprobada la primera ley orgánica de refugiados y asilados. Es decir, Venezuela es un país garante. Así duela lo que le duela al mundo, a quienes nos lanzan dicterios de los derechos humanos. Tenemos el título 3, Derecho Humano y Garantías Constitucionales, más completo del hemisferio y yo diría uno de los más grandes del mundo. Que es ese, el título 3. Fui presidente de la Comisión de Derecho Humano de la Asamblea Constituyente que organizó y redactó, si me permite, ese, ese, ni siquiera es un capítulo, ese título. O sea, somos un país garantista en esta materia de los derechos humanos y más del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, eso fue lo que ocurrió. Me gustaría que nos centráramos en eso que estábamos hablando. Porque usted me decía que María Corina Machado pues no, 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 ni siquiera quiere hablar de ella, ni siquiera quiere nombrarla, pero lo cierto es que estas millones de personas que votaron por Edmundo González Urrutia siempre vieron a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia juntos y esa es, digamos, la visión que hay a nivel mundial. Hoy, cuando ya no está Edmundo González, pues quien queda es María Corina y obviamente mucha gente se pregunta si hay las garantías, si están las garantías dadas para que ella pueda seguir haciendo su papel en la oposición. Tú preguntas, te respondes, repreguntas, te respondes, haces análisis político, es un periodismo extraño. Yo te respondo y tú no quieres que, o sea, tú no aceptas mi respuesta. Te estoy diciendo que, con todo el respeto a una dama, yo no determino a esta persona como dirigente de la oposición o jefe de lo que fue la campaña electoral para nada porque el candidato fue Edmundo González Urrutia, el que supuestamente ella quería obligar en una plaza a proclamar o designar presidente electo en los próximos días decía, era él y él se marchó. Se marchó hoy domingo, está en Madrid, se fue con su señora esposa y esa es mi respuesta. Ahora, tú podrás preguntarme 10 veces y yo te responderé 10 veces lo mismo y se acabará el programa. ¿Podrás hacerme otra pregunta? Ok, no, entonces dejemos ese tema ahí. Le quería preguntar sobre las versiones de algunos medios de comunicación que dicen que una de las condiciones que pusieron para permitirle la salida del país a González Urrutia era que él había aceptado el resultado de las elecciones en el que dice que ganó Nicolás Maduro, que él fue el vencedor. ¿Esto es cierto? ¿Él aceptó eso para poder salir? No, pero es que no es que lo aceptó para poder salir. Yo quiero ratificar nuevamente, pareciera que no me oye usted, discúlpeme, no será que hay un teleprompter que usted lee o no llega el sonido, pero yo le he dicho ya en varias oportunidades que las comunicaciones oficiales firmadas, las comunicaciones oficiales firmadas por el señor Edmundo González Urrutia lo hizo solo con su puño y letra y su cédula, como un ciudadano que obviamente se asume perdedor de unas elecciones, porque si se asumiera ganador, él se hubiera retirado, firmado, incluso cuando me envía la comunicación, que fue el preámbulo para todo esto, y usted lo sabe, porque eso fue así estudiado en varios programas en cadenas internacionales. La puerta que él muestra realmente para él definir su estatus de querer deslindarse, porque ustedes no lo quieren así aceptar, pero hay una fractura absoluta en ese sector extremista de la oposición que se evidenció el día de hoy, cuando el candidato opositor de mayor, vamos a decir, protagonismo en esa plataforma opositora se marchó del país por voluntad propia. Es la verdad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.